Julio, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy día vamos a hacer como unas especies de cochiñas se llaman, o unas croquetas de pollo. Ya las cochiñas son unas croquetas brasileras. Y vamos a leer las instrucciones de los ingredientes que dice más o menos así. El primero es, dice, cochiñas de pollo. Para la masa, una taza de harina de trigo. Farina. Farina. Un medio de taza de caldo de pollo, un cuarto de taza de leche entera. Mira, yo no veo ninguna de las dos tuyas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la leche junto con el caldo de pollo. Vamos a hacer la masa primero. Ya, a calentar, exacto. Oye, ¿cómo está? Leche y caldo de pollo a la olla. Muy bien, muy bien. En proporciones iguales, ¿cierto? En proporciones, no, es un cuarto y un medio. Ah, ya, un cuarto y un medio, leche. Un cuarto de leche y un medio de caldo de pollo. Como muy bien lo leí yo. Exacto. ¿Y ahora? Entonces, esperamos que hierva un poco, ¿cierto? Y vamos a agregar la harina de golpe. La harina de golpe significa de una. De una sola, no es necesario. No es una tipo de harina que también. No, no, no. Nos vamos a ir vertiendo o vertiendo. Exacto. Y vamos a cocinar hasta que se despegue completamente de la olla. ¿Lo vemos? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo queda el efecto? Se ve un poco pegoteado, ¿eh? Se ve un poco pegoteado, ¿eh? Es como en grupo, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Así tiene que quedar. Como está la familia. Muy bien. ¿Puedo aprovechar y mandar un saludo? Lo que pasa es que hoy mi madre está de cumpleaños. Así que quiero desearle un muy feliz cumpleaños a ella. Gracias también. Ay, sí. Un besito para tu mamá. Si llora sería más emotivo, pero déjala. No. No voy a llorar. No llores. Para qué. Bueno, entonces, esta masa, una vez que ya está completamente cocida, la vamos a sacar con la misma cuchara, ¿cierto? Y la vamos a dejar enfriar. ¿Ya se coció? Ya se coció. Así de rápido. ¿O se coció? Así de rápido. Así de rápido. ¿Por qué no se hace a fuego? A fuego. A fuego. Entonces, la vamos a dejar enfriar, estirada y luego, bueno, acá yo ya tengo una lista, pero esta se puso un poco gris porque ya se oxida. Oh, sí que está lista adentro. Pero no importa que se ponga gris, ¿o sí? No, no importa. Lo ideal es que ya esté más fría y lo que vamos a hacer es una bolita, ¿cierto? La vamos a aplastar, vamos a aplanar un poco los lados, ¿cierto? Y vamos a rellenar con el pollo. El relleno es básicamente pollo cocido desmechado con un poco de cebolla y un poco de tomate. Ah, cebollito y tomate, sin pimentón. Sin pimentón. Sin pimentón. Perfecto. O la podemos rellenar, pues un poquito de azúcar, pero a sobrese. Porque tú le puedes poner lo que sea a esta ventura adentro. Y entonces, después cerramos y le damos forma de conito. ¿Cómo se llama este comienzo? Cochiña. Cochiña. Cochiña es un frango. ¿Cueca? ¿Tú sabes lo que es cueca? No. ¿Talzoncillo? ¿Y buscas? ¿Esa no? No, no, no. Le damos forma de cono y lo que vamos a hacer después, es permiso, voy a pasar por acá. Vamos a apanarlas. Eso. Ya las vamos a apanar con un poco de pan rallado. Pan rallado. De pan rallado. Oye, mientras haces eso, quería preguntar, ¿tú haces comida para matrimonio? Digo. Yo soy apoyado de amor. Lo digo por una amiga que se quiere casar. Ya, eso. ¿Tú haces? Yo quiero que sea el encargado. ¿Para cuántas personas? ¿Por qué estamos acá nomás? ¿Por qué estamos aquí? Está bien. Entonces, las apanamos con un poco de huevo, ¿cierto? Y luego las pasamos por pan rallado. Perfecto. Julio, ¿cómo andamos con las artes culinarias? A mí me gusta mucho cocinar. Ah, sí. Y comer. Y comer. A mí me gusta cocinar. Yo podría decir que mi especialidad podría ser el chupe de loco. No. ¿Por qué no vienen a cocinar el chupe de loco? Ustedes me invitan a ir a por el cliente, no tenemos ningún problema. No te sientas mal tú. No, no, no. Chupe de loco. Ay, con lo que nos gusta el chupe de loco. ¿En serio? Cuando quieran. De verdad, chupe de loco es mi especialidad. Más, Pancho, ¿puedo invitarlos a que haga chupe de loco? ¿Tenemos locos? ¿Qué pasa en los locos? Oye, ahí están listos. ¿Cuánto rato al horno, querido? Se ponen a freír. Yo las puse al horno para calentar. También se pueden poner al horno. Y si las vamos a freír solamente hasta que cambien de color. No queremos freír porque la fritura no está bien. Al horno, bueno, al horno unos 20 minutos aproximadamente hasta que quedan crocantes. Ok. ¿Y en el horno queda igual de pegadito el pan rallado? Sí, queda igual. Vamos a partir una para que puedan... ¡Qué maravilla! Oigan, nos tenemos que ir. Mira qué ricura. Así queda. ¡La cuchilla! Esta empanadita de pollo brasileña que nos trajo el día de hoy. Vamos, Sebas, de Julián. Un aplauso para ti, Sebas. Gracias. Y por supuesto para Julio por habernos acompañado. Muchas gracias.